Pásenla tantito al sol. ¡Qué ojetes! Pásenla tantito al sol. Cuando era niña, la verdad yo sentía que los demás me veían como que, pues, por morbo, o porque yo era una persona muy rara, como bicho raro. O sea, actualmente yo puedo entender que muchas personas me ven, pero ya de otra manera. Pues a lo mejor hasta como una persona bonita, ¿no? ¿Está bueno justo el partido? Sí. ¿Puedes tomar una foto? Sí, claro. ¿Puedes tomar una foto con ella? Sí, claro que sí. Yo ahora me veo hermosa. Creo que por todo lo que he pasado me ha dado como esta fortaleza y esta, pues, el ver mi albinismo ya de una manera bonita. O sea, yo amo mi condición, cosa que antes no lo podía ni siquiera mencionar. Entonces, yo la verdad, ahorita me veo hermosa, tal y como soy. Al momento de que nací, una enfermera le ofreció a mi mamá 3 mil pesos por mí. A su esposo le decimos que la niña nació muerta. Si su esposo la ve y ve que no es del color de sus otras dos hijas, pues la va a venir golpeando. Le dijo, no, ¿cómo te la voy a vender si es mía? Todos los doctores y enfermeras comenzaban a llevarme de un lugar a otro para que me vieron. Y en cuanto mi papá me vio, le dijo a mi mamá, oh, mira, es como mi abuelita. Entonces, mi papá recordó que su abuelita también tenía albinismo. Hay muchas cosas que a mí me hicieron fuerte cuando entré a la escuela. Fue cuando a mí me, o sea, yo me di cuenta de que era diferente. Antes de eso yo no lo sabía. Entonces, al ver que mis compañeros empezaban a tocarme la piel, a preguntarme, oye, ¿estás pintada o por qué te pintaste? Y a partir de ahí ya comencé como que, pues, a vivir todo de manera diferente, a sentir el rechazo de las personas, a ver cómo la gente de repente no quería acercarse a mí por el miedo de que, ay, no me vaya a contagiar, ¿no? Poco a poco yo me aprendí a defender, pero pues de repente sí me seguían haciendo daño como ese tipo de comentarios. Recuerdo que yo llegaba a mi casa y de repente empezaba como a rasgar mi piel y a decir como de por qué nací así. Todo eso, pues, al final sí me llevó a una depresión muy grande, que eso sucedió como, pues, en mi adolescencia, porque yo entrenaba natación. Yo entrenaba, estaba en la selección paralímpica para personas ciegas y débiles visuales. Como mi entrenadora pasaba mucho tiempo conmigo, pues ella era la que se daba cuenta, ¿no? Un poco más que mi mamá, se daba cuenta cuando yo iba a entrenar, iba triste. Ella fue la que me estuvo mandando con los psicólogos. Tenía como la ilusión de en algún momento poder ser modelo, pero pues también yo en ese tiempo veía que no había modelos con albinismo en México. Yo dije, ¿por qué no lo intento? Sentí mucha fuerza, sentí mucha fuerza, como mucha voluntad propia. Y comencé a hacer cosas, comencé a ocuparme. Lo primero que hice fue rapar mi cabello para que ya creciera de su color natural. En el momento que estuve con la psicóloga, ella me decía, mira, te voy a pedir que cada día te veas al espejo y anotes lo que no te gusta de ti, lo que te gusta de ti. Y vi mi cabello blanco, o sea, que ya iba creciendo el cabello blanco. Fue la primera vez que yo pude decir, qué bonita me veo. Creo que nunca me lo había dicho en el espejo. Nunca me había considerado bonita hasta ese momento. A partir de ahí también fui a una agencia. Lamentablemente no fue lo que yo esperaba, porque las primeras fotografías me comenzaron a maquillar la piel oscura, cejas y pestañas, para que no pareciera una persona con albinismo. Empecé a buscar artistas que quisieran trabajar totalmente como soy yo, sin que me quisieran transformar. Hice una página, hice una página en Facebook, que en ese momento le puse Rubí, modelo albina. Una vez me llegó una propuesta de hacer unas fotografías de desnudo, una amiga, así que pues era como con mucha confianza. Y al momento de quitarme la primera prenda, fue como sentirme libre. Fue como irme quitando los prejuicios de las personas, las cosas que me decían. Sigo recordando cuando yo ocultaba todo de mí. Cada sesión es como quitarme todos esos prejuicios.